No sé, te sacan cuchillos los negros y se matan, ¿verdad? Te sacan cuchillos los negros y te matan. Oh, hermano, ¿qué le estás haciendo a jugar, bro? Enseñanza de la vida lo estábamos. Sí, sí, lo estoy haciendo. ¿Y dónde estamos nosotros, no? Hablando de esos juegos, hoy vi un video de un padre negro diciéndole a su hijo, wey, ¿por qué llorás, hijo? Porque le decían negro en la escuela, ¿viste? Dicen negro. ¿Qué tiene de malo, este? ¿En serio te vas a poner a llorar porque te digan negro, viste? Entonces, como para darle más ánimo, ¿viste? Ahí va. Pero otros padres directamente van y hablan con el director de la escuela, ¿viste? Hacen todo el bardo posible. To'l, sí, 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 sí. En vez de darle más coraje al hijo, más que nada, de saber aguantarse la joda o devolvérsela. ¿Puedo agarrar un asillo por ti y cerrar la cabeza, eso? Claro, a eso soluciona muchas cosas. Eso soluciona a montón. Nunca más se mete con vos, pero te lo aseguro. Gracias. Otro compañero que no hablaba, no hacía nada, era el mes más tranquilo de la clase. Válida. Llegó el gracioso, lo cambiamos de turno, nos fuimos en la mañana, teníamos casi todo el mismo grupo, menos el gracioso del grupo, ¿no? El vivito. Y le rompía los huevos, le rompía los huevos, le rompía los huevos. Y un día, se le notaba que andaba de mal humor. Se le cayó la cartuchera, se la alcancé, se la tiró el otro, se le rió, se paró, movió la banca, agarró la silla y le hizo... ¡Pum! En la cabeza. Le hizo como 5 puntos le tuviese que usar la cabeza al otro. Y nunca más se mete con él. Nunca más se mete con él. Nunca más. Ya, te cambio la princesa, para. Para que el tito iba peteando ahí. Puedo, tente. Ahí tienes que cambiar el trigo, ahí va. Voy a tirar destino abajo. Atrás, más de la espalda. Uy, casi te mal. Cuírate con la otra, cuírate con la otra. Cuidado con el cepro. Cuidado con el cepro. Cuidado con el cepro. Cuidado con eso. Uy, fue hit. Esa es la pistola. Para abajo. Cuando regrese el giro. Eso te cura. Está en el cepro, ¿eh? Cuidado con el cepro. Odio, 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 odio pegar con esta mierda así, este bicho de mierda con el tare que tiene adelante. Si, es terrible. A mi igual se me resbala la ulti de Saki, si. Que está saltando. Lo peor es que, o sea, me da miedo burstear porque cuando quiero burstear, me empiezo a saltar, me empiezo a tirar alguna mierda que va a tirar adelante y me voy a la mierda. Me lo siento para abajo. Se apretó la Y. Que no te vayas tan lejos que te vas a morir. Se va a resetear, se va a resetear. De allá, de allá, de allá. No pasa nada, yo también no tengo modo que hacer más lejos. No. No pueden hacer Wallers acá, ¿no? Waller no. Bueno, me voy, Waller no. ¿Vale? Dale Charles. Buenas noches. Me viene acapada a gente. No, me voy a mandar a volar. No canso. Cuídate. Don fly, agarrame los huevos. Innombrable ser. Bye. Que clase de. Dale, pégale, pégale, pégale. Vamos, 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 vamos. Dejalo apretado. Vamos a hacer reparo. No, pochito, burteemos manos. ¡Cagale, cagale, cagale! ¡Bull Burst, pocho, bull Burst! ¡Vamilita! ¡Casamos, casamos, casamos, casamos! ¡Buena! ¡Murió! ¡Buena! ¡El remate! ¡El remate! No me dio nada. Refuerzo físico. A mí igual me dio refuerzo físico. Cinco. ¡Vive el remate!